En el vídeo de hoy robaremos todos los concesionarios de lujo que hay en GTA V Y sé chicos, hoy os traigo otra nueva película Donde vamos a robar concesionarios desde Ferraris, Lamborghinis, Bugattis Así que deja ya tu pedazo de like y suscríbete porque hoy te traigo una recopilación de las que te gustan Este fue el mejor comentario del vídeo anterior Y si tú quieres salir en el próximo me tenéis que comentar ¿Cuál es vuestra serie de dibujos animados favorita? Puede ser Bob Esponja, Doraemon, por ahí estaría la mía Así que dicho esto vamos a empezar robando un concesionario de una marca llamada Ferrari No sé si la conocéis, yo creo que sí, ¿no? Así que dicho esto vamos a empezar robando el concesionario de Ferrari de los Santos Y bueno, aquí estamos con Franklin viviendo con nuestra tía porque tenemos en el banco 9000 dólares Así que vamos a afrontar un nuevo día, adiós tía, ¿eh? Tenemos que afrontar un nuevo día y... ¿Simeón? Hey Franklin, necesito tu ayuda, parece que ha abierto un concesionario de Ferrari en los Santos Necesito que me ayudes porque me está afectando al negocio Ve allí y mira qué puedes hacer Ok, vale, parece que ha abierto un concesionario en los Santos de Ferrari Pues bueno, Simeón, voy a ir a ver qué podemos hacer A ver, básicamente podemos ir a robar todos los coches Y bueno, el coche que tengo yo ahora mismo es este, ¿vale? Ya sabéis, bueno, se hemos arruinado, tenemos 9000 dólares Así que bueno, vamos a ir a investigar ese concesionario Vale, estamos llegando chicos y vamos a investigar un poco cómo es el concesionario Se supone que estaba por... Oh, vale, está aquí, amigos Vale, fijaos, ese concesionario tiene full Ferraris ahí Y vemos a bastante gente, tiene hasta seguridad Madre mía, estamos jodidillos, ¿eh? Simeón, lo siento, amigo, pero esto es un concesionario Ferrari Lo que vamos a hacer en este vídeo es hacernos pasar por un cliente potencial de Ferrari Lo que pasa es que tenemos 9000 dólares Y con este coche y estas pintas no vamos a poder Así que lo que voy a hacer es vestirme literalmente con ropa de marca Como si fuéramos un reggaetonero dispuestos a comprar Sí, creo que así damos el cambio Sí, creo que así podemos dar el pego, la verdad Vale, venimos aquí a Alphonsos Boys, chavales Y vamos a vestirnos con full ropa de marca a ver cómo nos visten Tenemos que venir aquí, presiona, ¿eh? Para vestir con ropa de marca 3, 2, 1 Vale, chavales, mira, ¿eh? Chaqueta valenciaga, 3000 euros, camiseta, 400, zapatos Tenemos una Yeezy, ¿eh, tío? Vaya flow que llevamos A ver, ahora mismo si entramos a un concesionario de Ferrari Nos echan más cuenta, ¿vale? O sea, damos el pego Desgraciadamente esto funciona así, por las apariencias Y para comprar un Ferrari necesitamos aparentar que tenemos dinero Por cierto, ¿cuánto me ha costado la...? Ah, vale, me he quedado con 5 dólares Eso es lo que me queda Madre mía, todo el outfit vale 9000 dólares Vale, primero, antes de nada, voy a dejar este coche en el aparcamiento aquí fuera, ¿vale? Para que no me vean entrar con este coche ni nada, ¿vale? Y voy a llamar a un Uber para que me lleve Esa es la única manera que tenemos de que... Bueno, de que nos hagan pa... De que nos hagan caso Vale, chicos, ahora solo tenemos que esperar a que venga el Uber, ¿vale? He pedido un Uber superior para que venga así un coche... Bueno, un coche... ¡Uuuh! ¡Mama, este es mi Uber! Esto es un Audi, ¿eh? Vale, sí, es mi Uber, es mi Uber ¡Hola, qué tal, amigo! ¿Cómo estamos? Vale, pues nos dirigimos al concesionario Y que se vea que llegamos, ¿eh? Que se vea que llegamos Vale, perfecto Madre mía, qué cochazo Vale, y vamos allá Madre mía, la de coches que hay aquí, tochos ¿Cómo estás? Vamos a analizar un poco... Hola, muy buenas tardes Hola, bienvenido al concesionario Ferrari ¿Puedo ayudarle? Eh, hola, sí, pues... Bueno, a ver, venía buscando un cochecito de estos Bueno, cochecito, quien dice cochecito dice un buen coche, ¿no? Como son los Ferraris Madre mía, me estoy poniendo nervioso A ver, tenemos aquí un Fórmula 1 Esto es un Ferrari luso Un 612 que tenemos aquí Un Ferrari Porto encima de escapotable, ojo Un 488 Evo Madre mía, vale, chicos Nos tenemos que organizar bien para venir a robar aquí Bueno, estos dos le están haciendo aquí como fotos Así que, bueno, ¿puedo ayudarle? Eh, a ver, sí Poder ayudarme me puede ayudar, obviamente Eh, ¿qué precio tiene este coche? 2 millones de dólares, señor Eh, bueno, ¿cuánto tengo? Vale, tengo 5 dólares Eh, ¿hay alguna posibilidad de probar el coche? O sea, de probarlo de alguna manera Sí, podemos probarlo Voy a por las llaves ¡Hostias! Vale, va por las llaves, eh Bueno, yo no digo nada Voy a probar este pedazo Que es el Ferrari Roma Eh, supongo que Madre mía, qué guapo por delante, eh Vale, chicos A ver, damos el pego, eh Damos el pego Nos ha dejado probarlo Y tened en cuenta que tener un Ferrari es muy exclusivo Pero antes de que venga con las llaves Vamos a analizar el sitio Vale, tenemos un seguridad abajo Tenemos a dos personas ahí Fotografiando ese Ferrari 488 Evo Y también tenemos a otras dos personas Tomando un café tranquilo en la esquina Tenemos un mecánico Pero arriba también tenemos un Seguridad Y una chica que parece ser La dueña del concesionario Pues vale, chicos Yo creo que la importante Está ahí arriba Y con ella podemos Tener pie a robar muchos Ferraris De este concesionario, eh Adelante, señor Ya puede dar su vuelta Ok Pues vamos a probar un coche De millones de dólares Un Ferrari Ah, vale Viene conmigo, obviamente ¡Wow! Amigo Hostia, parece el filtro este del TikTok Que parece que estás en un concesionario Ferrari Tío, o sea, es increíble Eh, bueno Muy guay La verdad Sí, sí Está muy chulo Está muy chulo Oye, amigo Está ahí como metido Para adentro ¿Le gusta, señor? Me gusta Vale, pues Presiona ahí Para dar una vuelta Vamos a dar una vuelta De verdad Obviamente No puedo llamar la atención Mucho Ok Y no puedo ir A robar este coche Matar al tío del concesionario Si no tenemos que hacerlo bien ¿Vale? Pues bueno Básicamente estamos probando Un pedazo Madre mía ¿Cómo acelera esto? Bueno Un poquito de conducción Temeraria No viene mal, eh Cuidado, señor Todos los gastos Corren a su cuenta Bueno Tengo 5 dólares O sea, no sé qué gastos Vale, amigo Eh Un pedazo de Ferrari Roma, tío O sea, es la hostia, eh Vale, vale A ver cómo tira esto Madre mía 180 ¡Oh, Dios! Eh, no le ha pasado nada No le ha pasado nada, chaval Madre mía Encima el coche es resistente Es que quería probar su resistencia, amigo Vale Muy, muy, muy bien Gracias A ver, ¿qué tal? Bueno, ¿qué hacen esta gente aquí hablando? ¿De qué estáis hablando aquí? Bueno, señor Si le gusta Podemos hacer un contrato O reservar el coche Amigo Eh Tranquilo Es que me estás agobiando, amigo Me estás agobiando Si desea reservar Arriba le espera mi jefa Ok Vale, chicos Vamos a ir un momento también Al despacho de la jefa Porque creo que nos puede venir bien Madre mía, tío Estamos haciendo todo esto A medida, eh Hola, ¿qué tal? Seguridad, ¿qué tal? Vale Este es el despacho de la jefa, ¿no? Hola Buah, tío Vaya concesionario guapo, eh Oh, mira, chavales Están aquí las llaves de los coches, tío Vale Hola, Franklin ¿Está interesado en adquirir el Ferrari Roma? Hombre, la verdad es que sí Lo que pasa es que me lo tengo que seguir pensando Para adquirir un Ferrari Roma necesito saber tus ingresos anuales Y saber si tu casa mide más de 300 metros cuadrados Me lo voy a pensar, señora Me lo voy a pensar, ¿vale? Vale, muchas gracias Aquí te esperamos en Ferrari Concesionario Hostia, qué guapo Vale, pues nada No, me lo voy a pensar Uy, uy, uy He cogido por aquí encima Vale, perdona Pero, chicos Hemos analizado muy bien Están las llaves ahí, ¿vale? En el despacio de la señora Y vamos a ver Porque creo que por arriba Se puede acceder a algún lugar, ¿eh? Vale, voy a subir aquí Voy a subir aquí A ver, a ver, a ver Voy a subir ¡Ojo! Aquí hay un helipuerto, tío Hay un helipuerto Unas barbacoas Vale, 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 vale Ojito que podemos hacer cositas Vale Pues vale, chicos Ya nos podemos ir Eh... Un saludo Eh... Adiós Ya vendré a por mi coche, amigos Vale, tenemos muchas cosas, amigos Ahora lo único que tenemos que esperar Es a la noche Para venir a robar un Ferrari A ver si sale bien Eh... Tres de la mañana Pero el concesionario Tiene muchas luces Y la verdad Tiene al seguridad ahí Vale, como veis Están todos los coches No hay nadie Solamente está en seguridad Vale, veo un seguridad Y otro ahí Que está como medio patrullando En la parte de arriba No hay nadie Tenemos que entrar Por el helipuerto Y veremos a ver Qué hacemos, tío Vale, ok Voy a intentar entrar Por el garaje Que creo que el garaje Se puede... Vale, vale Se abre Vale, chicos Sin que me vea Voy a intentar Acceder a este coche Vale Vale, vale Mierda, mierda, mierda Está viendo, está viendo Está viendo Mira para allá Mira para allá, amigo Mira para allá Mierda, mierda, mierda Que viene, que viene No, no, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo, Franklin Tranquilo, Franklin Ok, chavales Hemos visto Que los coches Están bloqueados Necesitamos acceder A lo que viene siendo La parte de arriba Vale, chicos Me he puesto Una máscara Mierda Hay cámaras de seguridad Ahí, tío Me cago en mi... Vale, chicos Vamos a subir por el edificio Y vamos a entrar por arriba Estamos en el edificio Anexo Vamos a subir por esta pared ¿Podré saltarla? Yo creo que sí, eh ¿Puedo? Vale, perfecto, chicos Perfecto Ok, estamos en el concesionario Oh, Dios Mierda Vale, vale Ojo No veo a los seguridad, eh No los veo, tío Vale, por aquí no hay nada, eh Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Perfecto Oh, las llaves de los coches Vale, esta es la del Ferrari Roma Vale, las tengo Y vamos allá ¡Eh! Los dos seguridad están tomando un café Ahora mismo Y creo que puedo escapar ileso, eh Ruido, sin ruido Vale, están de espaldas Ok, chicos Tenemos que ir a por el Ferrari Roma Que es este justo Vale Por favor, dime que abre ahora Dime que abre Vale, abre Abre perfectamente Vale, chicos ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No jodas, no jodas! Vale, vámonos, vámonos, vámonos ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Me están disparando! ¡Hostia, ha salido la alarma! ¡Mierda! ¡Tres estrellas, tío! Pero tenemos el Ferrari Roma Ok Hemos venido a robar el Ferrari Y nos hemos ido ¡Vamos! Pero claro Esto no queda aquí, chavales Tenemos que hacer más cosas Para joder al concesionario Simeón va a estar contento, tío ¡No! ¡Mierda, la poli! Vale, vale Tengo que perder a la poli antes de nada Tengo que perder a la poli antes de nada Tenemos un Ferrari Vale, chicos Creo que estamos cerca de la casa De la tía de Franklin Vamos a ver ¿Dónde estaba, tío? No me acuerdo Vale, vale Me siguen buscando Me siguen buscando Están buscando a alguien con un Ferrari Yo creo que soy el único Con un Ferrari en Los Santos, tío ¡Vale! ¡Ahí está! Nos hemos quitado el nivel de búsqueda ¡Uf! Hemos robado un pedazo de Ferrari Vale, pues Simeón Aquí tenemos el primer Ferrari Que hemos robado del concesionario ¡Buen trabajo, Franklin! Ahora están buscando como loco al ladrón Eres un genio Pero necesito algo más Cámbiate de ropa Y piensa algo Vale O sea, tenemos que hacer algo más Y yo creo que ya sé lo que vamos a hacer Vale, me he puesto una camiseta básica Y vamos a ir al concesionario A ver qué pasa allí Hostia, está la policía ahí Fijaos Hay dos patrullas de policía Enfrente ¡Eh! ¿Y los coches? Está ahí la dueña Está ahí la dueña hablando Están los dos polis Con la dueña hablando Voy a intentar acercarme aquí Para ver de qué hablan Lo que no sé Dónde están todos los coches, tío Vale, por aquí En el garaje Se escucha bastante la conversación Vale, espérate Por favor, policía Se encuentren al ladrón Me estoy llevando a todos los Ferraris Fuera de la ciudad Hasta que se encuentre el ladrón Como esto siga así Me arruinaré Vale, chicos Habéis oído O sea, se va a llevar a los Ferraris De la ciudad Y eso no podemos permitirlo Vale, chavales Se está yendo Hostia Tenemos que seguirla, ¿eh? Vale, chicos Vamos allá Tenemos que seguirla Y vamos a intentar forzar Para que nos diga Dónde están los Ferraris Que se está llevando Madre mía, chavales Qué guapada Vale, vale, vale Está aquí, la estáis viendo, ¿eh? Ok, amigos Está muy enfadada Vale, en la matrícula pone Ferrari Hostia, tío La está llamando la atención, hija Estamos siguiéndola, tío Está siendo muy descarado, ¿eh? Señorita Si puede ir más rápido También se lo agradecería, ¿eh? Mírala, ¿eh? Mírala Está yendo a la zona rica de la ciudad Bueno, hay una patrulla aquí Que está siguiendo al coche de atrás, ¿verdad? Está siguiendo al coche Bueno, yo me voy a parar ¿A quién está siguiendo? Señores Vale, Dios mío Me he cagado Chicos, me da igual la poli, ¿vale? Ella ha venido por aquí Fijaos, el Ferrari está aparcado ahí Vale, está aquí Esta es su casa Madre mía Pues, chicos Vamos a hacerle una visitilla Levanta las manos Y dime dónde están Todos los Ferraris Por favor, no me mate Bueno, bueno, cómo no te voy a matar Dime dónde están todos los Ferraris A ver, ya me ha visto la cara Ya tengo que hacerlo, ¿eh? Están saliendo todos de la ciudad en tren Pero, por favor, no me hagas daño Ni me robes los Ferraris Me arruinarás Para eso he venido Simeón es mi jefe, amiga Lo siento mucho Ok, chicos Tenemos su Ferrari Y vamos ahora Pues lo dicho, chicos Tenemos su Ferrari Vamos a por Simeón Y ya tenemos el chivatazo De que los coches Están saliendo de la ciudad En tren Y vamos a ir a por ellos Pero antes Vamos a soltar Este pedazo de Ferrari Que es un F8 F8 tributo, ¿eh? Casi nada, chavales O sea, fijaos por dentro Qué guapada Chicos Aquí estamos Vamos para casa Y vamos a prepararnos Para atracar el tren Simeón me está esperando Aquí también Aquí tienes tu segundo Ferrari Madre mía Esto de robar Ferraris Me gusta, ¿eh? Simeón, tengo el chivatazo Vamos a hacer el robo del siglo Estamos listos Estoy esperando al tren Lo que tenemos que hacer Yo creo Es poner un montón de C4 En la cabina del piloto del tren Para, pues bueno Para hacer que el tren pare Y vamos a ver Si trae los coches Como dijo La jefa del Ferrari ¿Vale? Así que bueno O sea, si has llegado hasta aquí Todavía no has dejado un pedazo de like ¿Te has suscrito? No sé a qué esperas Bueno, aquí sigo esperando, ¿eh? El tren no aparece, tío ¿Esto qué es? Vale, chicos Ahí viene Ahí viene Vale, lo que no sé es Si viene con los coches Sí, 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 sí Creo que sí, ¿no? Vale, están los coches ahí, tío Están los coches ahí Vale, perfecto Vamos a colarnos Vale, chicos Estamos en el tren Ahora simplemente Tenemos que No caernos, por favor ¿Vale? Vale Madre mía Vale, perfecto Tenemos que hacer lo nuestro Bueno, chaval Lo siento mucho Pero te voy a pegar 25 C4s por aquí Para que te pares Y todos los Ferraris Que hay ahí atrás Que no quiero ni verlos Ok, vámonos atrás Vámonos atrás Vámonos atrás Y vale, chicos Estamos listos 3, 2, 1 ¡Dios! ¡Madre mía! Creo que necesita más vaina esto, eh Es el tren de GTA Estamos hablando de uno de los trenes Más resistentes del mundo, tío Buah, tío Si ya con estos C4s No le pasa absolutamente nada Yo ya no entiendo, eh, tío Lo único que quiero hacer es Descarrilar el tren, tío ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! Esto sigue así Chavales, no me preguntáis cómo Pero esto Tiene que parar, tío Tiene que parar, amigo ¡Dios, tios, 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 tóta, tóta, tóta! ¡Uy, chavales! A ver qué... ¡Dios! ¡No me jodas, tío! Vale, tenemos todos los coches Que están en el condicionario ¡Hombre, este negro! La verdad, creo que la pintura Se ha ido un poco a la mierda Pero sí ¡Oh, hostia! El Fórmula 1 ¿Lo puedo pillar? ¡Oh, Dios! Vale Pues, Simeón Amigo Aquí tienes todos tus coches Tráetelos a casa Hemos salido victoriosos Y aquí tenemos todos los Ferrari Bueno este se ha jodido un poco la verdad La pintura pero sigue siendo un Ferrari Luego tenemos este por allí El Formula 1 y los dos que ya robamos antes Tenemos todos los Ferraris Así que Simeon llévatelos Antes de que esto parezca sospechoso Aunque bueno ya es sospechoso que este barrio Tenga 7 Ferraris aparcados en la puerta De tu casa pero bueno Bien hecho Franklin toma tu parte 5 millones de dólares Ahí está lo hemos hecho Lo hemos conseguido otro trabajito Más hecho por Tito Franklin y Tito Church Con Exit y bueno vaya locura De coches de Ferraris pero es que ahora Vamos a ir al concesionario de Lamborghini A quitarle todo Bueno pues aquí estamos con Franklin Franklin vive con su tía Y parece que Simeon Ha llegado a mi patio Franklin han abierto un nuevo concesionario De Lamborghini Necesito que le arruines Róbale todos los Lamborghinis Todos los que puedas Y tráemelos Hostias vale pues Simeon nos ha puesto el trabajo de hoy Y si Hoy somos un Franklin De clase baja Pero tenemos una moto oxidada Lo que pasa es que para ir a un concesionario De Lamborghini Tenemos que cambiarnos la ropa Así estamos más elegantes Con un abrigo tal y cual Vamos a pillar la moto Y vamos a ir al nuevo concesionario De los Santos El concesionario queda más o menos por el desierto Pero es un concesionario súper exclusivo Donde sólo hay Lamborghinis Es de Lamborghini Y fijaos Bueno bueno Mira ya los coches que hay dentro Vale chicos La entrada está por aquí Aquí hay un parking Voy a intentar aparcar que no se me vea Por aquí Para que no me vean con esta moto Porque si entro a un concesionario de Lamborghini Con esta moto Significa que no tengo dinero Y es verdad No tengo dinero Pero vamos a analizar el concesionario A ver cómo podemos entrar a robar Como veis este es el garaje principal Donde compra la gente Y hay cámaras de seguridad Y vamos a entrar por aquí Donde hay otra cámara de seguridad Bueno Vamos a entrar Vale está abierto ahora Bienvenido a Lamborghini motor Gracias 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 Bueno Yo solamente venía a ver Vale A ver que Lamborghini tienen aquí En stock y demás Soy un comprador Potencial de coches de lujo Si si Vale chicos Vamos a ver Bueno 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 Mira todos los Lamborghinis En exposición que hay Dios Mira este Que chulo loco Un aventador Y fijaos el diseño Que es así como de oro Tío Vale O sea Que hay muchos coches Buah Mira el Urus El Urus me flipa tío Hola que tal Que tal Le gusta este Hombre la verdad es que es buen coche Este es un Lamborghini técnica Dios Y fijaos este Así descapotable Que flipada Vale chicos Bueno Vamos a analizar un poco El concesionario Porque Creo que tendré que venir Cuando esté cerrado Aunque ahora mismo No hay mucho personal Mirad este Lamborghini En el garaje Y allí hay otro Vale Es el día siguiente Chicos Parece que ahora Si que está aquí el gerente Hola que tal Gerente Por fin vas a trabajar No amigo Hola señor Si quiere probar Alguno de nuestros Lamborghinis Hazmelo saber Vale Vamos a probar algún Lamborghini Chicos Porque hay que Hay que ponerse En situación Porque obviamente Tenemos que ver Las instalaciones por dentro Y demás Si me gustaría probar El Lamborghini Aventador Amigo Hay mucha más gente En el concesionario Chicos Mirad aquí La gente echando fotos Es que es normal Aquí hay un montón De Lamborghinis Vale me está esperando El gerente por aquí Hola que tal Con permiso Y vale estamos viendo Las instalaciones Vemos que tiene Varias cristaleras Así que bueno Vamos a probarlo Este es el Aventador De oro Madre mía chaval Vaya colchazo Venga vente Vente Salga por la salida Vale Vale a ver Vamos a buscar la salida Ok chavales Aquí hay muchas cosas Hay muchas entradas Por ahí está la entrada Del almacén Y por aquí está La salida del garaje principal Vale obviamente Por aquí no voy a poder entrar Pero creo que tendré Alguna opción Ostias A ver A que se le ocurre Poner un garaje Y fuera Un trozo de madera Es que Es que vamos a ver Vale chicos Pues vamos a probarlo Vale Vamos a ver Este Lamborghini Bueno vaya vuelta Más tonta acabo de dar Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vale 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 Ok chavales Bueno bueno Este Lamborghini Ostia no frena una mierda Todos nuestros coches Tienen el sistema carril Puedes ir por cualquier terreno Ah vale Pues bueno Puedo pillar por el carril este Vale a ver La verdad es que va bastante bien Lo que pasa es que El coche este no frena muy bien Vale pero bueno Lo estoy probando Que el tío supiera Que simplemente he probado este coche Por ver lo que hay dentro Y como colarme Cuando esté cerrado Le quiero ver también La parte de atrás Ok Uy mira Tiene ahí como Como un garaje Que ahí supongo Que le llegarán los coches Y todo el material De taller y demás Vale pues volvemos a casa La verdad es que ha sido Una experiencia tocha Muchas gracias señor Lo voy a aparcar por aquí Y sinceramente Me ha gustado ¿Desea que le haga el contrato Para comprarlo? Eh no 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 la verdad es que no tengo La verdad es que Con el dinero que tengo Ahora mismo Que son 15 dólares No tengo eh No señor Mejor me Me lo pienso Ok Y ya vengo otro día Porque es que bueno Este concesionario Me flipa O sea es increíble Ah tenéis unos cochazos De la hostia Sinceramente Porque No A ver señor ¿De verdad no quiere comprar? Eh Que no Que no Que solamente No Probar el coche Son 300 dólares Un momento ¿Vale? Voy a por Voy a por la A por la moto Voy a por la moto Que tengo ahí el dinero Pero maldito acosador Tío ¿Me quieres dejar? Hostia he probado un Lamborghini No sabía que costaba dinero Si ahora vengo Me cago en tu padre Vale chicos Obviamente ya tenemos Más o menos Vía libre Para venir a robar A ver como podemos Llevarnos Lamborghinis de aquí Chicos 8 y 52 De la noche Concesionario Obviamente ha cerrado Y tenemos vía libre Para entrar A robar nuestro primer Lamborghini A ver chicos Obviamente hemos visto Una entrada Por la parte Del garaje Esta parte chicos Parece que Se puede colar uno Vead la roca Que posición tiene Creo que si pillamos Velocidad Con la moto Podremos saltar Y entrar ahí Lo que pasa es que claro Vamos a llamar un poco la atención 3 2 1 Vale No Vale 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 Obviamente tenemos que entrar Aquí chicos Segundo intento Vale 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 No No El cristal Hostias Ok Chavales Me he chocado Con el cristal Tío Pero no me ha pillado Nadie A ver ¿Hay algún seguridad? Creo que de momento No hay ningún seguridad Mirad lo que tienen aquí Tienen un montón De palés de madera Un montón De bidones De gasolina Vale 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 Aquí supongo Aquí supongo que será el garaje Y vale Por este garaje Vemos aquí Un padlock Que a ver Ábrete Eso está abriendo Vale chicos Vale No tienen seguridad Tío No tienen seguridad Loco Vale pues Obviamente Chicos Tenemos Creo que vía libre Por este garaje Chicos Hostia Mira todas las partes De Lamborghini Sky Por aquí Tío Las llantas Los neumáticos Dios ¿Y este? Vale está la puerta cerrada De la exposición Pero es que me ha gustado mucho El Lamborghini Urus Y es el que quiero Creo que no hay ningún seguridad ¿Eh? Buah Se van a arrepentir por esto No han puesto seguridad No hay alarmas Buah El primer robo chicos Va a ser pan comidos Tenemos el Lamborghini Urus Dios Tío Tenemos el Urus Madre mía Que guapo Simplemente nos movemos ¿Ok? Mierda Han cerrado la puerta de aquí Del garaje principal Vale Esto es una salida también ¿Qué es esto? Esto es para pintar los coches Dios tío No puedo salir por aquí tampoco tío Hostia ¿Cómo salgo? Creo que con paciencia Chavales Esto entra amigos Esto entra por aquí Sí, sí, sí ¡Ay Dios! Que entra No me lo creo Madre mía La que estoy liando La que estoy liando chavales ¿Vale? Nos vamos Vámonos, 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 vámonos ¡Ay mierda! Mi moto No jodas ¿Vale? Y chicos Ahí está ¡Mierda la alarma! Vale Me han puesto dos estrellas Corre, 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 corre Corre, 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 corre con el Urus Con el Urus Nos vamos No vamos Vale Simeone estará contento con nosotros Dios mío Ha sonado la alarma y todo No chicos Creo que me han visto por las cámaras de seguridad Si revisan las cámaras de seguridad me van a buscar 100% Tengo que cambiar mi look tío Pero me voy con el Lamborghini Urus Y es el primer robo conseguido Vale chicos Vamos a llegar a la casa Vamos a llegar a la casa Tenemos el primer Lamborghini Madre mía Simeone va a estar muy contento Vale Espérate Mi casa ¿Dónde está? Es esta Es esta Hola Vale chicos Lo guardamos Dios Lamborghini Urus Conseguido Ok chicos El primer coche que hemos conseguido ha sido el Urus Pero tenemos que cambiar un poco nuestro aspecto Porque quiero ir al concesionario a ver si han aumentado la seguridad Ok chicos Estamos aquí El concesionario parece Oh espera Policía Hay patrulla de policía afuera Y aquí Hostia están los polis hablando con los gerentes No me lo creo tío Vale Aquí fue donde robé el coche Y hay un poli viendo el hueco vacío tío Bueno El Urus lo hemos robado bien Y bueno Me he cambiado un poco el look para que sea Bueno Más difícil encontrarme Ahora estamos un poco más sucios Un poco más cito frankly Pero como ya no tenemos que aparecer por aquí Simplemente venir a robar cada día cuando esté cerrado Vamos a organizar el plan para robar el segundo coche Han aumentado la seguridad en el concesionario Hay un seguridad en la puerta con una escopeta Pero claro Nosotros debiéramos de entrar por la parte trasera Como la otra vez Vale Casualmente esta puerta se abre Pero fijaos Hay pinchos Por si sacamos el coche por aquí Pincharlo y que nos persigan y nos pillen ¿Veis aquí? Así que por aquí no podemos salir O sea creo que nos están esperando Vale chicos Vamos a intentar entrar Que por aquí hay un boquete Creo que podría hacerlo de la última vez Vale Partiendo aquí Y entrando por la puerta Pero por esta parte Hay una escalera Así que creo que podemos entrar por el techo Vale 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 Subimos por aquí Y a ver Hay alguien No veo a nadie Hay un seguridad ahí ¿Lo veis? Hay un seguridad esperando a que se abrieran las puertas de la última vez Con una protección de una valla Por lo tanto por ahí no podíamos haber hecho nada Bueno hemos hecho bien subiendo por aquí Y vale Aquí tenemos Aquí tenemos un sitio por donde entrar por el techo Así que vamos ¡Ay! ¡Pierda! Aquí hay otro Ok tenemos un silenciador chicos Empieza el robo ¡Mierda! Se le ha disparado el arma No han escuchado nada Ok chicos Estamos en la misma situación que el otro día Pero creo que ahora hay mucha más seguridad Vale Aquí en el garaje Parece que ya no está el coche verde Aquí vemos a un tío No voy a dispararle por ahora Vale Vale Mira aquí en medio hay otro Voy a darle Uno Y otro ¡No! ¡Mierda! Se le ha disparado el arma ¿Pero qué quieres parar? Por aquí no había ninguna salida Así que fuera oculta ¿Verdad? No tío esto simplemente es para pintar los coches Vale entramos en la exposición Chicos tenemos que elegir el coche que quiero robar Y creo que me voy a llevar este pedazo de coche Lo único que es para que no se entere el último seguridad Que está aquí Fuera Perfecto Vale chicos Vamos a llevarnos este ¡Dios! ¡Qué cochazo! Y ok me marca que tenemos que salir por ese cristal tío Vale Tres Dos ¡Una! ¡Vale! Ok Otra vez la alarma No me jodas Tres estrellas Pero nos llevamos Este pedazo de Lambo Nos llevamos El Lambo SC18 Que fijaos Que brutalidad tío Vale este es el segundo Lambo Y como habéis visto chicos La seguridad ¡Oh no! ¡Mierda! La seguridad ha aumentado Un montón Y creo que la siguiente noche Va a ser aún más difícil amigos La poli me sigue Vale Pringaos Que llevo un Lambo tío O sea ¿A quién se le ocurre perseguir a un Lamborghini con un coche de policía? Así que Dios Pillamos casi los 300 por hora en autopista Pues chicos Este ha sido el segundo coche Simplemente pierdo la poli Y para casa Y fuá chaval Llegamos a casa eh tío Y tenemos aquí el segundo pedazo de Lamborghini Vamos a por el tercero Ok Tercer robo chicos Vamos a intentar entrar como la última vez por las escaleras Ahí está Y ¡Mierda! Me han tapado Me han tapado el conducto para entrar Tengo que encontrar otro Estamos jodidos eh Aquí hay una rampa Que conduce a una cristalera No me jodas Que voy a tener que entrar por el cristal haciendo ruido La vamos a cagar chavales Bueno chicos Ahí me lo marca eh Me lo marca perfectamente Vamos a robar el tercer Lambo A ver cuándo llevamos Pero chicos Le vamos a cagar Tres Dos ¡Ay no! Mierda lo pilla mal Vamos ¡No! Mierda Ahora No No llego ¿Vale? ¡Vale! Vale Hemos entrado tío No me lo creo ¿Habéis visto eso? Pues chicos Tenemos a Mierda 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 Me han visto Me han visto Me han visto Me han visto No la alarma Oh 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 Vale 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 Me he de ahí Me he de ahí Me he de ahí Tengo que hacerlo rápido Tengo que hacerlo rápido Antes de que venga la poli A ver Vale uno menos Vale 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 ¡Oh! ¡Está aquí el huracán! ¿Qué hace aquí el Lamborghini huracán? Vale Nos lo llevamos tío ¡Hostia que guapo! ¿Vale? Pues Oh con fibra de carbono y todo ¡Mierda! ¡No anda! ¡No anda tío! No jodas Esto es un cebo tío No me lo puedo creer Ah bueno Te pincho la rueda Te pincho la rueda Vale 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 Vamos 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 Vale chavales Pues quiero este Quiero este Quiero este El aventador por favor El aventador No mierda Este es el huracán tío Hostia me estoy liando Este es el huracán técnica Bueno Nos vamos El huracán técnica Qué pedazo de pasada Vale ¿Cómo salgo de aquí tío? Vale Por aquí está cerrado Voy a intentar salir como la última vez Por los cristal Han puesto vallas metálicas Por todo el concesionario No puedo hacer lo mismo Mierda Aquí está el otro Vale fuera Lo siento Vale chicos tenemos que buscar otra forma ¿Eh tío? Por aquí Nada Vale hay una rampa ahí Ok hay una rampa aquí Voy a pillarla Por favor ábrete 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 Por favor ábrete Ábrete Vale Hay otra rampa Salimos de aquí por favor Dime que sí Vale Tercer Lamborghini robado Madre mía El huracán técnica Estoy flipando este cochazo Este es cochazo Cochazo de la hostia Y vale Cuatro estrellas Qué locura Pero este yo creo que es el que más Corre hasta ahora De todos los Lamborghini Que hemos pillado Chavales Guay Frena de locos Vale Nos lo llevamos Madre Qué guapada Velocidad punta Vamos allá 265 kilómetros Venga Hasta luego Hasta luego 260 Vale Quedó por aquí Dios Qué épico Chicos Nos vamos a casa Aún me persigue la poli Tío Pero creo que si nos metemos Por los callejones Ya los perdemos De un amigo Vale 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 Lo aparcamos por aquí atrás Nada sospechoso Nada sospechoso Que en una casa De este barrio Haya dos Lamborghinis En su garaje Nada Pero chicos Ya tenemos El SC18 El Urus Ahí dentro Y el Lamborghini Huracán técnica Pero nos queda Aún más coches Día 4 Robando coches Del concesionario De Lamborghini Como veis La escalera esta Ya no es utilizable Porque está tapada La entrada Pero por eso He traído Una escalera de madera Que me hará Meterme y colarme Por aquí arriba Hostia Hay coches Hostia Hay perros sueltos Estos son perros sueltos Y ok Estamos en el ruedo De nuevo Vale A ver Cómo bajo Aquí Oh dios Hay seguridad De la hostia A ver Lo que tenemos que hacer Vale Se están quedando Sin Lamborghinis Los estamos arruinando Vale chicos Creo que voy a ir A por el Lamborghini De oro Voy a intentar Meterme en el coche De manera sigilosa Vale Allí está el otro segurata Así que bueno Voy a intentar montarme Vale Esto va a ser muy arriesgado Pero como veis No tenemos casi salida Han mejorado la seguridad Pero claro Voy a meterme aquí Aquí hay Un C4 No 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 Era una trampa Era una trampa No me jodas Vale 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 Oh dios No jodas Se han cargado Un Lamborghini De oro Vale 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 Me llevo a este Tío Me llevo a este Corre El Lamborghini SC20 Descapotable Voy a llevármelo aquí De la misma forma Que antes Mierda 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 Vale Corre Vale Ahí estamos Madre mía Cinco estrellas Tío Chicos Esto no se va a quedar así Este no es el último coche Quiero ese Lamborghini Huracán performante Tío No 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 Mierda Madre mía Que pedazo de Lambo este No 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 Vale Mucha poli Mucha poli Tío Vale Chicos Mirad esta velocidad Mirad esta velocidad No me lo creo Chicos 270 kilómetros por hora Tío Fijaos Y encima ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No Mierda Vale Vamos 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 Adiós Pringados Dios Tío Qué guapo Está quedando De momento Aquí lo tenemos Los cuatro coches Uno estaba metido ahí en el garaje Pero el SC20 también está aquí Pero chicos Me han dado un bala No te desmayes Franklin Franklin Vale chicos Es el último día que vamos a robar Lamborghini Tenemos que elegir bien Pero la única manera que hay ahora mismo De entrar al concesionario Es cavando un hoyo Así que chicos Tenemos que cavar el hoyo Está ya casi hecho Y este hoyo nos llevará justo a donde están los coches Así que vamos a tener que tener mucho cuidado amigos Vale Chicos Ok Mira, 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 mira el hoyo tío Ok Bye, bye ¿Hay vía libre? ¿Y los guardas? No veo ningún guarda Vale, vale Vamos a por los coches Vamos a por los coches ¿Cómo? No hay ningún coche No jodas tío Que este es el último día He cavado un hoyo Es el robo más épico ¿Y no hay nada? No, tiene que haber algo tío O sea, tiene que haber Vale En lo de la pintura En lo de la pintura 100% ¡Ah! ¡La mierda! Están ahí todos Están ahí todos Vale, vale, vale Venga, salid, salid De uno en uno Si salís de uno en uno Estáis muertos, eh Venga, afuera ¿Qué pasa? ¡Mirad! ¡Es el Lamborghini, chavales! ¡Es el Lamborghini Gucci! No me jodas Vale, vale Dios, Dios, Dios Vale ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Esa boca! ¡Dios, chavales! Fijaos esto El Lamborghini Gucci No me lo puedo Querer, tío Mira los asientos Vale, vale Vámonos, vámonos Mierda Tengo cinco estrellas Tengo cinco estrellas Mierda Vale Pero podemos meterlo Por el hoyo Vamos allá Chicos Ahí está ¡Bua! ¡Vamos, chicos! Lo tenemos Salimos por aquí No saben siquiera Dónde estoy Nos vamos a ir Por el monte La policía es Totalmente Tonta Lamborghini ¡Una hostia! No, no, no Lamborghini Huracán Gucci Robado Hemos robado Todos los coches Del concesionario De Lamborghini Y vale Estamos En el concesionario De Simeón ¿Estás todo feliz Simeón? Anklein Eres como un hijo Para mí Hombre, normal Amigo Mirad Qué colección De Lambos Que le hemos traído Al Simeón A ver Espero que me pagues bien Sobre todo por este Huracán Gucci Mirad este Mirad este Chicos Hemos robado Todos los Lamborghinis Del concesionario Me flipa esta serie Espero que os haya gustado Y después de Ferraris Y Lamborghinis Vamos a ir a robar ¿Qué tal? Bugatis Chicos Aquí estamos Con Franklin En su casa En la casa de la tía Bueno Supongo que estará aquí Simeón Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? Franklin Tenemos otro problema Otro concesionario De una marca muy reconocida Ha llegado a Los Santos Así que ya sabes Lo que tienes que hacer Eh Bueno A ver Sé lo que tengo que hacer Pero solo tengo 50 dólares En la cuenta Oh Vale Me acabo de dar 3000 dólares Simeo Eh Sí Este es el coche Que tengo ahora mismo Mientras ande Y me lleve a los sitios Funciona Chavales Pues bueno Ya salimos de la tienda Así 3000 dólares Me ha costado Alquilar Este outfit Camiseta valenciaga Zapatos valenciaga Es de una marca de lujo Que bueno Vale muy cara Amigos Vale muy cara Pero bueno Vámonos para el concesionario Espero que no me vean venir En el coche Bueno estamos llegando Vale el concesionario Queda como a las afueras Si creo que estaba por aquí Vale míralo Míralo Ahí está Voy a aparcar como si estuviera yendo Aquí al sitio este de las herramientas Y sí chicos Ahí estáis viendo el concesionario De Bugatti Una de las marcas más lujosas De todos los santos Ay mira Mira Hola señorita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al concesionario De Bugatti Por favor Pase Pues bueno Voy voy Tranquilo Bueno Bueno Qué servicio ¿No? Qué servicio Vale ya estoy viendo ahí los coches Madre mía Posiblemente la primera vez Que pisemos Un concesionario Bugatti Ay Dios mío Vale Hay muchas cosas aquí Eh tío Vale voy vestido Literalmente como un reggaetonero Que tiene un Bugatti Porque ¿Quién tiene un Bugatti hoy en día? ¿Que vestían a Ronaldo? Pues visto como ellos El Bugatti Centuria Amigos Esto vale millones de dólares Eh A ver señora Es normal que me estés siguiendo a todos La ¡Uuuh! ¡Dios! El Bugatti Bolide Amigos Bueno señora Cabe la posibilidad De Pues bueno Probar algún Bugatti Y demás Por supuesto Por favor Sígueme Este coche que vas a probar Solo se lo dejamos a los mejores clientes A ver Vamos a analizar también En la entrada principal Están los coches de exposición Con una barra de bar Luego aquí tenemos tres oficinas Que supongo que será Donde ya se cierre la venta del coche Porque os recuerdo Que son coches millonarios Vale La señora va a ir A por las llaves del coche Que creo que el que me va a dar Va a ser aquel amigo Pues ok Vamos al taller Y aquí nos encontramos Con un taller Y aquí ¡Oh! Un Bugatti de policía No me lo creo Disfruten el Bugatti 110 Sí señor Pues bueno Vamos a testearlo A ver que tal Montese señora Hombre Vale amigos Esto es otro rollo Esto es otro rollo Amigos Vale Por aquí tenemos Como el rollo El almacén Donde traen las piezas Fijaos el Bugatti de policía Esto es brutal Vale Hostia mira mi coche Mira mi coche Hay que ver eh Quien tendrá ese coche Por dios Yo aquí probando Bugattis Es que hay gente para todo eh Hay gente para todo amigos Hostias Pues si que corre eh Señora El Bugatti Madre mía Oh dios Que guapo por dentro A ver Señora va bien Uy usted guapa eh A ver No me lo quiero cargar Vale Que aquí llevamos millones de euros Vale chicos Hemos observado Prácticamente todo el concesionario Así que creo que estamos listos Para venir a robar Los coches Del concesionario de Bugatti Vale Día uno amigos Y a ver Tenemos el concesionario Con seguridad De nivel uno Vamos a ver Con el franco que vemos por aquí Vemos luces Vale Está bastante iluminado Siguen los Bugattis ahí Vale Tiene que haber alguna entrada Aquí hay un seguridad De espaldas A ver Esta es la parte de atrás Aquí hay como una especie De caravana En la caravana Creo que se quedan Los seguridad eh Unas llaves Tú Unas llaves Píllala Franklin Vale chicos Tengo las llaves De la entrada Y el policía Estaba justo de espaldas Vale Justo estamos aquí Perfecto Ábrete Se abre Se abre Vale Ok Vale Tengo que buscar La forma De salir de aquí Pero antes Va a dejar mucha sangre Pero creo que vale La pena Ahí está Perfecto Vale chicos Me he colado por las oficinas Vale Ok De momento no hay ningún segurata Y ahora mira Aquí está el coche Que he probado hoy tío Y ahí también está el Bugatti De policía eh Vale Ahí hay un seguridad Vale Podría matarlo Sigilosamente Con la pistola Por aquí no hay nadie Vale Tengo la salida Por ese garaje Se la he dejado abierta Estará fumando Lo que sea Vale chicos Tenemos el Cento Dieci No sé cómo se llama Amigo Lo siento Vale Vámonos 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 Y aquí estamos Vale Ok Brecha de seguridad Nivel 1 Superada Nos llevamos El Bugatti Sin ser piados Simplemente tenían Dos seguridad Pero claro Sabéis cómo funciona esto La siguiente noche Será más difícil Vale Y encima la policía No ha venido a por mí Así que Vamos a dejarlo En nuestro garaje Simeón estará Bastante contento Bueno Robo 2 A ver Vamos a Investigar un poco Ok Sigue habiendo Un seguridad aquí Oh la puerta La han cerrado Total amigo Vale He venido a la parte trasera Ok Estoy escuchando pasos Creo eh Hostia el policía Está en la caravana Vale Es mi oportunidad eh Míralo 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 Vale Cuando salga Hijo de perra Vale Tenemos la entrada Libre Amigos Vale A ver Si abro la puerta De garaje Se va a escuchar Y va a ser mucho canteo Así que creo que Debería de abrir Esta puerta Y disparar Mierda Uno Y dos Ahí está Brecha de seguridad Nivel 2 Conseguida Y vamos a llevarnos Hostia yo creo que este Amigos Si señor Un Bugatti Divo El concesionario Bugatti Está siendo saqueado Amigos Y nos llevamos el Bugatti Divo Esto corre de locos eh Doscientos ochenta Doscientos setenta kilómetros por hora Segundo Bugatti robado Vamos a llegar a casa Y de momento La policía No ha puesto Manos en el asunto eh Chavales Tenemos Dos Bugattis El Centodieci Y el Bugatti Divo Pues vamos a venir a por el tercer Bugatti Chicos Y fijaos La poli Ya ha puesto manos En el asunto Por lo tanto La poli está por aquí Hay un poli Dando vueltas Fijaos eh Es un poli Tío Creo que está Pillando pistas eh Vale Hay otro allí No me jodas Uno Perfecto Otro poli Por aquí Voy a pillar por detrás De la valla eh Vale Aquí está el seguridad Ok Creo que voy a tener que disparar Y entrar directo eh Lo siento amigos Vale Uno Mierda 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 Fuera Fuera Perfecto No 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 te levantes Y vamos Dios Vale Está ahí la poli No puedo salir Venga Vamos Vamos Dios Este Bugatti Es la hostia El Bugatti De oro Vale Vale Esto corre demasiado Esto corre demasiado Vale Vale Adiós Pringos Vale Tenemos que perderla eh Aunque yo creo que con un Bugatti Mierda Vale Creo que con un Bugatti Es fácil eh Vale Vienen ahí Dios Robando Bugatti Del concesionario Está saliendo bien Está saliendo bien Dios Que Bugatti tío Creo que ese es el Bugatti Chiron chicos Puede ser Vale chicos No me preguntéis Como me meten las tuberías Dios Amigos Vale chicos Son las 6 de la mañana He salido De las tuberías De las alcantarillas Espero que no haya Ningún coche de policía Cerca Fijaos por dentro Este coche amigo Está hecho de oro tío Chicos Si vosotros también queréis Una colección De Bugattis Como la que tengo yo aquí Ahora mismo En el garaje De mi casa Bota el vídeo Con un pedazo de like Y suscríbete amigo Y vale Día último Last day Todo el concesionario Ha sido vallado Mirad aquí Un seguridad Aquí otro Otro Creo que veo también Otro por allí La cosa es que mirad El minimapa Me marca una entrada Ya que ya no puedo Entrar ni por aquí Ni por atrás Fijaos por atrás Está ya vallado Aunque hay un segurata Lo que pasa es que Creo que puedo colarme En una de las cajas Del almacén Vale A ver Creo que colándome Por aquí A ver Tres Dos Oh Dios Que chulo amigos Vale Tenemos El Bugatti de policía Creo que esta vez No me lo voy a llevar Vamos a entrar por aquí Espero que no haya nadie patrullando Vale No hay ningún coche por aquí Los que quedan Están ahí dentro Vale Creo que voy a tener que empezar A meter disparos Pero no sé cómo voy a salir Aquel cristal me lo marca Vale Creo que voy a tener que salir Partiendo el cristal de allí Pero antes chicos Mierda Me han pillado 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 Vale 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 Abatidos Por atrás Por atrás Por atrás Vale Por atrás Por atrás Por atrás Vale 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 Vámonos Pito Pito Gorgorito ¿Dónde vas? Vale Vale El bolide El bolide Tengo Lo tengo Vaya Conchazo Ok Venimos por aquí Vale Por el cristal 3, 2, 1 Vale No me preguntéis cómo Pero estamos fuera El Bugatti Bolide Es nuestro Y vamos a llevarlo Al concesionario De Simeon Para ya por fin Poner a la venta Todos Y haber hecho Nuestro trabajo Hemos robado coches De millones de euros ¿Eh amigos? Depende de vosotros Que haya otro episodio Y de qué marca De coches la queréis Pero Bugatti Yo creo que ha dejado El listón Muy alto Vale Simeon Aquí lo traigo Sin policía Sin nadie Uy Lo he chocado un poquito Da igual Esto se arregla Madre mía Qué pedazo de Bugatti Lo tenemos Y bueno Chicos Mi trabajo Mi trabajo Ha terminado aquí Fijaos La colección De Bugatti Que hemos conseguido Del concesionario Rival de Simeon Grande Simeon Aquí tienes Un Divo Un Chiró Un Centodieci Un Bolide O sea Padre mía De la colección De la colección Que tenemos aquí Chicos Espero que os haya gustado Este robando El concesionario Más lujoso El de Bugatti Y esto no acaba aquí Hay muchos concesionarios Muchas marcas Y vamos a ir a robar A Elon Musk Vamos a robar Unos Teslas Y vale chicos Aquí estamos Con Tito Franklin Y vamos a hablar Con Simeon Que tiene hoy Un asuntito Hola Franklin Ha abierto Un nuevo concesionario De Tesla Si Esa marca de coches De ese multimillonario Llamado Elon Musk Necesito Que robes Coches de allí Y acabes Con la competencia Pues vale chicos Ya habéis visto Vamos a ir a robar Teslas Al concesionario De Tesla Pero el primer día Vamos a ver Cómo está todo Distribuido Vale chicos He llegado Y Dios Es el concesionario Tesla De verdad Mira aquí hasta Tienen un Esto Eso simularía Un cargador Para los Teslas Vale porque son eléctricos Pero loco Mira hasta el logo Y todo Vale vamos a visualizar Bien lo que viene siendo El concesionario Por dentro Hola que tal Señor Solo veía Bueno Bingo para ver Unos cuantos coches Bueno hay bastante Seguridad Y está la recepcionista Y mamma mia Chaval Va a haber un montón De Teslas Aquí de la hostia Esto por ejemplo Es un Roaster Un Tesla Roaster Que es uno de los coches Más rápido Con mayor aceleración Esto creo que también Es un Roaster Mamma Esto es un Roaster Pero con otro diseño De la hostia Aquí tenemos otro Roaster Y aquí pues bueno Tenemos el Model S Y el Model X Que es así como más Familiar Vale estos son los coches Que tenéis en el concesionario ¿Verdad? Está siguiendo a todas partes Me está rayando Vale vamos a visualizar bien Porque la entrada principal Está por ahí Pero claro para venir a robar los coches por la noche No vamos a entrar por la entrada Y por allí veo una puerta Que puede ser el garaje Bueno a ver señor Me gustaría negociar un poco A ver que precios tiene Vale para ello vamos a ir aquí arriba Perfecto Vale estas son las oficinas ¿No? A ver quiero ver un poquito Vale Vale por aquí se negocian las cosas Ahí hay una caja fuerte Vale está ahí Uy la puerta del garaje Se abre automático aquí Mira ese camión Usted es el camión Tesla Lo quiero tío Vale como veis Pues bueno aquí está Digamos el taller garaje Y aquí tiene usted Todo guardadito ¿no? Vale pues a ver Las llaves tienen que estar por aquí Bueno señor Pues me interesaría la verdad El Model X Si que me interesaría Comprarlo Señor El señor este está muy raro Amigos Pero bueno Me voy a sentar Mira mira las llaves Están ahí Están ahí Vale 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 Pues señor si quiere adquirir un Tesla Tendrá que dar una fianza De la mitad del coche Y un día de esta semana Le llamaremos Eh bueno Yo dejo la fianza Ok Ahí está Madre mía me han cobrado 50.000 euros Vale pero Ok chicos Ya más o menos Tenemos visualizado El concesionario Así que esta noche Vamos a venir a robar Y vale chicos Empieza lo bueno Vale A ver Estamos de noche Está todo cerrado El concesionario está muy iluminado Pero eso no nos importa Tenemos aquí el concesionario Vamos a ver Cómo entramos En el minimapa Me marca una entrada por detrás Que ya sabemos que hay un garaje Y a ver Vale veo Varios Seguridad ahí eh Varios seguratas Así que bueno Voy a intentar Eh aquí aquí Amigo ¿Qué te ha pasado? Pero Elon Musk Ya sabemos la verdad de su fortuna No esto ¿Qué coño? Esto es un easter egg del mapa Vale chicos Tranquilos Tranquilos Tenemos que venir por aquí Y por el garaje Esta puerta está abierta Y vale Vamos a ver Cual robamos primero Creo que el primer coche Va a ser el más fácil Y vemos ahí un seguridad Dios El camión Tesla Me encanta Pero creo que para la primera vez Voy a robar un coche Un Tesla Roaster De estos rápidos Porque yo creo que va a ser lo mejor A ver Tenemos uno aquí Y uno arriba ¿No? Después entraré por ahí Primero vamos a hacer Así Y así Y no se ha escuchado Ningún disparo Dios Tenemos aquí los coches Vale Tengo que subir Vale 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 Voy a subir a por las llaves Vale Tengo las llaves chavales Y ahora voy a llevarme El Tesla Roaster Madre mía Tú vaya masacre El rojo me mola un montón Encima de escapotable Así que vale chicos El primer robo Lo tenemos Un Tesla Roaster Pero claro Cada día Será más difícil Mamá mía Vaya Vaya Trabajador Tienes tú aquí Ese meo Vale Primero El Tesla Roaster Robado Es que fijaos En primera persona Como se ve ahí La pantalla típica De Tesla Así que Bueno Tiene un pequeño araño Pero bueno Y vale chicos Segundo día De robos Al concesionario De Tesla Y como os he dicho Cada vez se va a complicar Mucho más Como veis La puerta del garaje Que estaba abierta Ahora Le han puesto Pues bueno Una puerta De metal La cual no podemos Entrar ya por aquí O sea Es imposible Así que vale chicos Vamos a romper un cristal Y entrar por ahí Vale Justo estoy aquí Y están los dos Mirando Hacia allí Así que Voy a hacer Aquí Una entradita Y vale Hemos entrado Y ok Estos Van a ser fáciles Y uno por aquí Y otro por aquí Perfecto Se le han disparado Un poco las armas Pero No pasa nada Y vale chicos Vamos para allá O sea Por aquí no habrá Otro coche Oh y no hay otro coche Aquí tío Que rabia Vale voy a subir Por las oficinas Vale tengo las llaves Del otro día Vale así que bueno Voy a intentar Vale esta puerta Está bloqueada Ahora no podemos entrar aquí Por aquí Vamos a ver Donde están los guardas Ok Aquí tengo uno Otro Mierda Me han pillado Me han pillado Me han pillado Este ni se ha enterado Vale chavales Hemos matado a todos Me llevo el Model S Si 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 Me convence El Tesla Model S Así que bueno Vale ahora no podemos salir Por allí Porque estaba la valla Vale me lo marca aquí Chicos Por el cristal Dios Que guapo Vale vale Nos vamos Chavales Con el Model S Todos los guardas Reventados Pero claro Ahora cada vez se complica más El entrar al concesionario Sinceramente Pero chicos Tesla Model S Robado Bueno Simeon Aquí te dejo Dios Que guapo El Tesla Model S Me voy A por otro más Que creo que me da Vale chicos Como veis Han tapado Toda la cristalera Por el que hemos entrado Por el que hemos entrado antes Así que bueno Día 3 Vamos a buscar Otra Me llaman al teléfono Ahora no es buen momento La cosa es que Vamos a tener que buscar Una forma Ey ¿Veis aquella grúa? Podemos entrar por el techo Vale chaval Me va a salvar el tercer día La grúa Vale creo que si subimos Por aquí Por el techo del casino Podríamos entrar al techo Del concesionario Y entrar por arriba Vamos chicos Madre mía tú Lo que pasa es que tengo que escalar mucho Vale Visualizando el techo Ey Fijaos Hay una rampa Para luego escapar Con el coche Y además creo que El que voy a robar Va a ser este Model X Me mola Así que Chicos Paracaídas Perfecto Llegamos Vale chicos Aterrizaje perfecto Entramos por la ventana del tirón Te imaginas Vale Chicos Creo que Uy Este cristal se rompe así Me encanta Vale Pues entramos Oh Mama chaval Vale Va a haber Mucha segurata No te creas Voy a omitir el garaje Porque no puedo hacer nada por allí Y vamos a acabar con todos estos El primero El segundo No 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 Dispare no dispare El tercero Cuarto Vale vale me han visto Me han visto El quinto Vale perfecto Vamos a por el Model X Corre Frank Corre 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 Antes de que venga los del garaje Joder me han dado tiros Vale tenemos Model X A ver Mama chaval Vale 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 Por la rampa yo creo que podremos 3 2 1 Dios que guapo Vale vale Hostia me están disparando Que se cae Que se os cae el concesionario Bueno a mi eso me da exactamente igual La verdad ya sabéis Vale chicos No vamos con el Model X Lo que pasa es que Los siguientes robos Creo que se van a complicar Un poco eh Ya quedan pocos coches Y yo creo que el concesionario Está a punto de quebrar Me encanta que los coches Sean eléctricos Y no hagan ruidito Para robarlo Es lo mejor eh No es lo mismo que robar El Lamborghini Así que chicos Model X robado Y vale chicos Es día 4 Y vamos a robar Uno de los últimos coches Y fijaos la manera Que tenemos de entrar Hemos creado Un túnel Bajo el concesionario Como veis Ahí está el casino Y demás Y con la grúa Tenemos que entrar Hasta dentro del concesionario Y eso va a ser una masacre Aquí yo creo que tendremos Eh problemas Aquí lo tenemos El túnel Directo al concesionario Va estoy flipando ahora mismo No sé como Como va a pasar esto Pero vale Tengo la pistola Preparada Así que Vamos Entramos Dios Vale Hostia Ya he atropellado a uno He atropellado a uno Y este ni se ha enterado Vale Ahí está Dios Vale El camión Camioncito Te dejo para lo último Te dejo para lo último Vale 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 Entramos Fuera 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 Mierda Vale 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 Fuera Hostia No Tres estrellas Se está cayendo Medio Medio concesionario Vale Vale Me llevo el coche Antes de que se lo cargue Tenemos este Dios Pedazo de Tesla Tuneado Tú Vale 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 Creo que viene la poli Creo que viene la poli Vale Nos metemos al túnel Y ahí está Nos llevamos Qué guapo Este Tesla Y por la autopista Nos vamos Y la policía ni se entera Mirad el minimapa Nos vamos Pringaos Dios Vaya escapada Padre Vale Chicos Tenemos este pedazo De Tesla Dios Este Tesla es tuneado Encima Vale Pero claro Me falta la espinita Del camión Y vale Chicos He venido En un ratito Necesito llevarme el camión Ya la policía sabe de mí Me están disparando No Está la poli Vale Vale Nos metemos Nos metemos aquí Vale 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 Va a ser una masacre eso Pero vale Madre mía Ya saben dónde está la entrada del túnel Estamos jodidos Es el último día Vale Fuera Vale Vale Como el camión está aquí cerca Me lo llevo Dios Qué guapo el camión Tesla Ostia Se metió Ostia Dios Qué guapada Tío No me lo creo Tiene dos pantallas a los lados Nos metemos por aquí A ver la poli Ay la poli La poli La poli Adiós Vamos chavales Ostia Qué locura La policía me estaba esperando Pero ya nos vamos Con el camión Tesla Madre mía Qué locura Han quedado coches Por robar chicos Pero no hemos podido robar Todo el concesionario Lo que sí sé Es que el concesionario de Tesla Está arruinado Le hemos robado Todos los mejores coches Dios Qué guapada este Pues chicos Así hemos colaborado Con el concesionario De Simeon Y esos son los coches Que hemos robado Un Tesla Roaster tuneado El Model X El Model S El Roaster descapotable Y el camión Tesla Fijaos Simeon Lo contentito que está Sí, sí Muy contento Pero afloja la pasta Ahí está Un milloncito de dólares Que nos hemos ganado Por robar todo esto Del concesionario Tesla Y bueno Elon Musk Se tendrá que buscar Otro sitio Para abrir su concesionario Chicos Esto ha sido Robando el concesionario De Tesla Y después de robar Todos los concesionarios Que habéis visto Vamos a crear El nuestro propio De coches de lujo Vamos a ser dueños De nuestro propio Concesionario Que bueno Siempre me decís también Que cambie el personaje Con el que juego Así que para un concesionario Hoy vamos a jugar Con Tito Michael Una vez tenemos El concesionario Chicos Un buen concesionario Es el concesionario Básicamente de Simeon Vamos a prepararlo bien Así que vamos a mejorarlo Para mejorarlo Nos venimos aquí Y le decimos A nuestro jefe Franklin Mejorar Arriba a la izquierda Nos sale Presiona E Para mejorar El concesionario Así que 3 2 1 Y vale Listo Creo que ya acaba de mejorar Eh sí Creo que ha mejorado algo Porque ya no pone Que Simeon Es el empleado del mes Eso me gusta Y salimos Y bueno Aparentemente parece Todo igual Ah no 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 Nos han puesto Una valla de protección Porque aquí van a ver Los caros Bueno Porque aquí van a estar Los coches más caros Del mundo amigos Así que bueno Aquí tenemos hasta Un seguridad 24 horas Que ahora creo que está De que ¿Dónde está? Ah vale está aquí Está aquí Qué máquina Está tomándose el cafelito Pues chicos Tenemos nuestro concesionario Y vamos a trabajar Con Michael Así que Vamos a empezar Voy a hacer unas llamadas Y nos van a estar Trayendo Los coches Que necesitamos Para venderlos aquí Como los coches más caros ¿Qué tal Richard? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos aquí a la zona De atrás Donde tenemos piezas Y todo Aquí tenemos coches ocultos Y demás Pero no chicos Vamos a hacer una llamada Y van a empezar A traernos coches Sí Sí mira Quiero los coches Más caros del mundo Y que me los traigáis Uno a uno Así que venga El vídeo consiste en que Nos van a estar empezando A traer coches Coches muy caros Y tenemos que ponerlos A la venta ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer Va a ser creo que Esperando el coche Voy a poner como título Aquí El concesionario Más lujoso del mundo Concesionario Más Lujoso Del Mundo Ahí está Let's go Aquí está A ver Ahí está Concesionario más lujoso Del mundo Lo tenemos aquí Así que ahora Vamos a empezar A traer los coches Bueno Vamos a ver Ahora Qué esperamos Qué coches esperamos Porque se supone Que aquí Deberían de traernos Coches Y demás Hola Vale Me acaban de traer Este coche Tú Hasta hay un Ferrari Roto cabrón Pero hostia Vale Chavales Tenemos Un Ferrari 812 Pero me la han Me la han Roto un poco Sinceramente Me la han Roto un poco No sé Pero bueno A ver Voy a intentar Hostia Michael Qué te pasa Aquí lo tenemos Primer coche Ferrari 812 Italia Así que bueno Vamos a irnos Por aquí Y tendremos Que repararlo Aquí en el mecánico Antes de nada Aquí está Una vez arreglado Perfecto Vamos a dejarlo Dentro del concesionario Y antes de ponerle Pues el precio Y demás Vamos a esperar Los demás coches Que estoy ansioso Por saber Cuáles son Tío A ver Repartidor de coches No estoy muy contento Con el coche que me has traído Que he tenido que repararlo Así que ten cuidadito La próxima Vale pues chicos Siguiente coche Primer coche Un Ferrari Yo creo que el nivel Está alto Así que bueno Tenemos que esperar aquí En el garaje Aquí viene Hola ¿Qué tal mecánico? ¿Cómo estás? Hostia A ver Qué coche es Tío Hostia Qué guapo El mod Loco ¿Me estás pitando? No, no, no Pasa, pasa, pasa Vale Este yo creo A ver Oh Lamborghini Aventador S Los siguientes Van a ser Muy tocho Chavales Porque bueno A ver Un Lamborghini Un Ferrari He pedido que sean Los coches Todos de marcas diferentes Así que vamos a ver Cuál es el tercer coche Pues chicos A esperar el siguiente Tercer coche A ver cuál nos traen O sea yo Lo guapo de este Es que solamente Tengo que esperar A no ser que pase Algo muy malo Y que Oh Míralo Aquí está Oh Un Aston Martin No te creo Hostia Chavales Este es un Aston Martin Súper leguera Yo creo que este Lo podemos poner Mucho más caro Fijaos Qué color interior rojo Y el color de fuera Verde o curo Me flipa Sinceramente Este A ver si puedo sacarlo Joder voy a tener que Madre mía tío Es que A ver esto Sigue siendo GTA Vale He arañado un poco El Aston Martin De 600.000 dólares Pero bueno Es lo que hay Chicos Pedazo De Aston Martin Para el concesionario Más lujoso del mundo Y este Lo voy a dejar Aquí fuera Porque este Va a llamar mucho La atención de clientes Así que Aquí lo dejo Perfecto Eh Vigílamelo eh Vigilante Que para eso eres vigilante Vamos digo yo Vale chicos Espérate que tiene que venir Otro pedazo De coche De momento Ya está pillando Forma el concesionario Aquí dentro Obviamente este coche Lo voy a tener que quitar Pero bueno Creo que viene otro coche Ya por ahí Eh A ver A ver Uy mira está aquí Oye ¿Por qué no entras? Uy segurata Vamos a ver A ti te pago Para que dejes pasar A los coches ¿Entiendes? ¿Por qué no dejas pasar a este? ¿Es una mierda de coche o qué? ¿Tonto? ¿O qué? ¿Eres tonto? Y a ver que coche me trae Oh Maserati ¿Pero por qué no? ¿Por qué no sigues andando? Pringao ¿Por qué no sigues andando para acá? Bueno Este me lo ha dejado aquí un poco en la puerta Pero aquí lo tenemos Un pedazo de Maserati Loco Guau A mí la marca Maserati Me flipa Así que bueno Lo ponemos En nuestro pedazo de Uy Le he dado un poco al Ferrari Le he dado Ay Perdón 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 Bueno no pasa nada chavales Lo vamos a dejar por aquí Como el tercer coche De dentro Y vamos a ver Los siguientes Que me han comunicado Que quedan solo tres Mira que bonito eh Ferrari Lambo Maserati Y afuera tenemos El Aston Martin Pero que ahora se le va a añadir Algunos más Bueno pues a la espera Del siguiente cochecito chavales Bueno digo cochecito Por decir algo Pero tío Estamos haciendo un pedazo de Conce Pagani Un Pagani Zonda No Michael Michael Yo sé que Yo sé que yo también Yo también me desmayo amigo Un Pagani Zonda No me lo No lo he visto de Este coche lo voy a poner Por un millón de dólares Que me lo quiera comprar Que me lo compre amigo Pero tú Esto Un millón de dólares Mínimo Pero Que pedazo de mod Vale Este coche Es que fijaos Los asientos El volante de madera Que será de árbol De Noruega No sé mirar Con Buah Con el tejido De Burberry Madre de Dios Vaya cochazo Lo voy a poner Por aquí 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 Eh tú tranquilo Sí sí Apunta esta Pagani Zonda amigo Pagani Zonda Mira te atropello con él Eso es una delicia para ti Lo aparcamos por aquí El Pagani chicos Y vamos a ver Los siguientes Dos coches Pues bueno chicos Esto ya está pillando Bastante forma Esta señora está echando fotos No sé que cojones está haciendo Y creo que me tienen que traer El siguiente coche Eh Es ese no Oh No Un Bugatti Ya tocaba Ya tocaba Un pedazo Es un Bugatti Divo loco Hostia el mecánico Tú Bájate de aquí Pringo Bájate de aquí Es mío Tranquilo Tenemos el pedazo De Bugatti Y yo creo que el Bugatti Lo voy a poner Creo que al lado del Pagani Yo creo que pega al lado del Pagani Aquí el Minus Válido O sea toma por culo ¿Quién me va a decir nada Si tengo un Bugatti? Vale chicos Esto ya Sí creo que Lo del concesionario más lujoso del mundo Ya está empezando a pillar forma Eh No me digáis que no Pero bueno Queda un hueco aquí Que es para el último coche A ver si me lo traen Coleguis Es que mira eh Entro al concesionario Y me encuentro aquí el Ferrari El Lambo Y el Maserati Casi nada Ese nos queda el último ¿Vale? A ver que nos traen Estoy esperándolo Ansioso Porque es que a ver Hemos tenido literalmente Una marca de cada coche Un Rolls Royce Vale Antes de nada Por si acaso Vale No quiero No quiero problemas ¿Vale? Pero tenemos un Rolls Royce Este lo voy a poner en venta Por 5 millones de dólares O sea No lo voy a poner por menos La verdad Aquí lo vamos a dejar Madre de Dios A ver si lo puedo poner Tío Porque no quiero No quiero arañarlo Tío Este coche vale mucho Vale chicos Esto para llamar la atención Lo vamos a poner fuera Y vamos a empezar A poner los precios A los coches Este coche Obviamente Va a tener un precio De 5 millones Sí 5 milloncito De dólares Ahí está Luego El Aston Martin Va a tener Un precio Yo creo que De 460 mil dólares Tío Y Pagani Yo lo pondría Por un Por un milloncito No tío O sea Que menos Que poner Un milloncito Un millon 100 mil Un millon 100 mil Por el Pagani Como no Por el Bugatti Divo Yo diría que 2 millones Vamos a poner 2 millones Para ver quién me da 2 millones 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí está 2 milloncito De dólares Ya tenemos los precios De los coches De fuera Y ahora con los de dentro Que son realmente Los más baratos Bueno digo baratos Por decir algo Pero bueno Es un Ferrari Un Lambo Y un Maserati Pero voy a poner Este coche Por 450 mil El Ferrari Les ha puesto El precio De todos Todos los coches De nuestro concesionario Brutal Lo hemos conseguido Por fin Ya tenemos Todos los coches Con su precio Todos los coches Más caros del mundo Aquí Hostia que chulada Tío Haber reunido Todos estos coches De verdad Pues bueno Ahora solo queda Esperar clientes Bueno como estáis viendo Tenemos 0 dólares Y vamos a ver Cuanto podemos Reunir Vendiendo todos los coches Que hemos conseguido hoy O sea Literalmente el mod Me los ha puesto Y yo me tengo que encargar De venderlos A ver los colores Y tal Eh Alguien está interesado ¿En cuál? Creo que alguien está interesado Creo que alguien Viene a por el Aston Martin No lo sé Pero De momento No sé Me han llamado Y me han dicho Oye que quiero un coche Pues yo te lo doy primo Vale creo que viene Por la puerta De atrás O soy yo tío Viene por la puerta De atrás Esto que es Un comprador Importante O que Oye tú Que haces Es este el comprador Que pasa Ya no quieres comprar Gilipop Vale a ver No voy a decir palabrotas Ni malas palabras Pero que le pasa al tío este Ole chaval Que te parece Ah mira Es ese coche el que quiere Ah vale Has dado una vuelta muy grande La verdad Vale Cuanto me ofreces Por el Maserati 189.900 Bueno yo creo Que se lo podría Llevar Así que Vamos a aceptarlo Pum Primera Penta Ahí lo tenéis Y bueno Espérate Ten cuidado Al sacar el coche De aquí Vale O sea Lo tienes que sacar Por la parte de atrás No hagas mucho estropicio Por favor Ahí está Se ha llevado El Maserati A ver El Maserati Buena compra 100 Hostia tío Que guapo vender coches En este mod Vale chicos Pues nos quedan Varios cochecitos Ya hemos hecho una Venta del coche Más barato de todos En lo normal Vale Son coches muy lujosos El Maserati estaba a buen precio 189.000 dólares Yo lo compraba Quiero ver Alguien Si es capaz de comprarme El Rolls Royce De 5 millones Sería la hostia Sería la hostia Que alguien me lo comprara A ver Franklin se supone Que está aquí En la oficina Franklin ¿Tú qué? Que no trabajas ¿No perro? Hoy voy a hacer El vídeo con Michael Pero porque la gente Me lo pide Bueno ¿Qué hace un vendedor De coches Cuando nadie Quiere comprar coches? Supongo que aburrirse ¿No? O sea ¿Qué hago yo en el concesionario? Aparte de observar coches A lo mejor A ver Lo podría pillar Y irme por ahí A dar una vuelta Con un coche de los míos ¿No? Pero A ver chavales Como me ha ido Un poco mal antes Lo que voy a hacer Es comprar Seguridad De aquí ¿Vale? Ahí está Lo compramos Ahí está Tenemos un segurata Aquí Así que bueno Aquí lo tenemos Este se va a llamar Rodolfo el segurata Amigo Chicos Ha pasado mucho tiempo Nadie me quiere Comprar un coche De lujo Ha pasado mucho tiempo De verdad O sea No sé Tenemos un nuevo cliente Ay lo estoy viendo Ay no No me lo atropelléis No me lo atropelléis Que este me compró un coche O me lo atropelléis Por lo que más queráis Que llevo media hora Esperando a que alguien Me intente comprar un coche No sé en cuál está interesado Sinceramente Pero Esperemos que sea A ver Yo creo que A ver El más barato Después de Del que se han llevado Que es el Maserati Yo creo que va a ser El Aston Martin Que lo hemos puesto a 450.000 Así que veremos a ver Cual se lleva Yo creo que sé Que quiere el Aston Martin Si va decidido El Aston Martin A ver cuánto me da Cuánto me da amigo 430 Tuyo amigo Pues ahí está Hemos reunido 615.000 dólares Con el Aston Martin A lo Madre mía Bueno Allá tú eh Esta reparación No entra en mi cuenta ¡Ah! Hijo de Me quedo sin coche Aquí están estos tres Estos dos Y todavía no me han comprado uno Claro Los de aquí fuera Valen más de un millón de dólares ¿Vale? Así que espero Que alguien se interese Al menos por el Pagani Tío El Pagani lo he puesto Un millón cien mil Siendo más caro Creo en la vida real Pero bueno Luego aquí tenemos El Lambo Aventador Y el Ferrari 812 Que bueno Los tengo aquí escondiditos Le tengo mucho cariño Normalmente en los vídeos Tenemos estos coches ¡Ojo! Nuevo cliente Nuevo cliente A ver qué coche quiere ¿Qué coche querrá amigos? A ver por favor Que quiera uno Uno de los de fuera Tío Que son los millonarios Que yo ya quiero completar Vale El cliente está En la ¡Oh! Quiere el Pagani Por favor que me ofrezca Más de un millón ¿Eh? Por favor que me ofrezca Más de un millón ¡Un millón ocho mil dólares! Ahí está Acabamos de vender el Pagani Y tenemos En nuestras arcas Un millón seiscientos Noventa y ocho mil dólares Vendiendo los coches de lujo Ahí está ¡Olé! Otro tonto ¡Ojo eh! Que el Pagani Corre Oh tío Es que cada cuando Se van por ahí Así rápido ¡Qué chulo tío! ¡Qué chulo vender Los coches más caros del mundo La verdad Y ya solo me quedan dos Soy un desgraciado ¡Otro cliente! ¡Vamos a llegar A los dos millones! Madre mía Este trabajo Es súper realista O sea Porque tardamos bastante En vender un coche O sea Llevo aquí tres horas Grabando este vídeo Me cago en todo A ver qué coche Está interesado este Porque va a ser uno de dentro En serio ¿Cuál me vas a comprar? ¿Cuál me vas a comprar? ¡Dios! ¡Vamos a vender el Rolls Royce! ¡No te creo! ¡Cuatro millones noventa y ocho! Encima 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 tiene Tiene el cristal roto Porque le metí un tipano ¡Vamos! Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si has llegado hasta aquí Me tienes que comentar Cerebro En los comentarios Sí Coméntame cerebro Todos los que comenten cerebro Estarán en mi corazón Porque significa Que han llegado hasta aquí Y nada chicos Espero que os haya gustado mucho Esta película Y recopilación De vídeos de GTA Y nos vemos mañana Con más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!